Normalmente se comparte esa responsabilidad con Justin Arboleda de lanzar los penales en maratón. Toma el espacio, viene Leberón, se perfila, un, dos, tres, tiró, detuvo el arquero, detuvo Ruggé, se recuesta su mano derecha y contiene el penal de Leberón. Bueno, fácil, parece al cuerpo, ahí está la repetición que nos regala la vivienda. Lo de Ruggé, que aguantó y tapó el tiro. Bueno, Maratón deja irla claro. Wilmer Crisanto toma muy poco impulso. Uno, dos, tres, tiró, gol. Gol de Motagua, se está poniendo en ventaja en la estanda de penal, uno a cero, marcó Wilmer Crisanto. Clave, primi, clave, anotar totalmente. Y a Banegas que ha sido el que ejecuta todo balón parado de Maratón en el partido. Viene Alan Banegas, se impulsa, viene el remate, gol de Maratón. Empata transitoriamente, así que convierte Banegas, se saca la presión y ahora viene Motagua a lanzar. Señoras y señores, empata el juego. ¿Quién viene por Motagua? Montes. Motagua, por denivelar, va a lanzar entonces el número dos. Viene, se prepara el remate. Ejecución de tiro penal. Y al segundo y bien, siempre de nuevo al lado opuesto. Ahora la responsabilidad sobre Jocho. Nada más moviéndose sobre la línea, a los costados. Viene Jocho al remate. Gol de Maratón. Se ha empatado otra vez la serie. Se saca también la presión Vargas. Amigos, empata la serie. ¿Qué le pareció el penal, el profesor? Lugier siempre está incluyendo muy bien. Está yendo siempre sobre el balón. Ese es un mérito. Frente al arquero de Novan Torres. Viene Walter, remata. Casi la para, gol de Motagua. ¿Cuál gol de Motagua? Es el gol de Pepsi. ¿Marrón? Pepsi, Elvin. O sea, cambió de último minuto. Viene John Paul. Remata, gol de Maratón. Se empata nuevamente la serie. Y vamos con el nuevo penal a favor de Motagua. La presión se pasa de penalero a penalero. Le queda un penal a Maratón. A Motagua le quedan dos. Y ahora viene Motagua. Pereira es. La temporada lateral también. Va a lanzar el cinco. El arquero Torres que se mueve a los costados. Viene, lanza. El remate. ¡Viva el barquero! Ha fallado de Motagua. Más ejecución. La aprovecha el barquero. Bueno, la ejecución realmente. Señoras y señores. Es una locura este estadio, creí. Sí, totalmente. Aquí de Novan hizo recursos de su extremidad interior para mantener el balón que iba centralizado. Sí. Ahí está la repetición de... Bien, entonces, Rodríguez. Un, dos, tres, tiró. Gol de Maratón. Se pone en ventaja el verde. Ahora la responsabilidad para Torres y el tirador de Motagua. ¿Quién es el héroe? ¿O quién es el diano? Bueno. Momento grande. Fili. Juan es un especialista. El parrilla de Juan era de los que ejecutaba los penales. Y creo que nunca cayó uno. Si Motagua marca el Yankel. Se decide el campeonato. Viene el VIR, tiró. Gol de Motagua. Así que tenemos la muerte súbita en los penales. Vamos a la tanda. El sexto penal. Y ahora Maratón. ¿Quién decide? Brian Johnson. Brian Johnson. Seis pasos para ejecutar el penal. Viene Johnson. Viene el remate. Gol de Maratón. Así que se pone en ventaja el verde. El verde se pone en ventaja. Y ahora la responsabilidad es para Motagua. Y va a ser Mallorquín, otro ex de Maratón, el que va a lanzar el penal para Motagua. Maratón. Reinieri Mallorquín. Lanzar Mallorquín. El arquero Torres, que ya paró un penal. Se lo paró Pereira. Viene Mallorquín. Tiró. Bajó el penal. Maratón es campeón de vida. Maratón es campeón. Y el héroe es Torres. Maratón campeón. La novena corona para los verdes. Maratón es campeón. Maratón es campeón. Maratón es campeón del mundo bontureño. Señoras y señores. Esto es una locura. Esto es una locura. La repetición de la vivienda.